¿Quién tuvo usted grandes pleitos en vestidores, maestro? Me imagino que un vestidor de los noventas, de los ochentas. Con la fiera. Pura estrella y muchos ego. Puro efectivo. Sí. Con la fiera, cuando vestidabas en la casa, de repente se desvultaba la canica aquel y en los vestidores. También tuve un problema con el líder más del señor, hombre. Allá en Acapulco, yo era campeón y le aposté al campeonato. Y Lismar, en su trayectoria, nunca había perdido en Acapulco. Entonces yo tuve mi campeonato y ya sabes, mi seco era psicosis y el seco de Lismar era el Rey Misterio Jr. Entonces le gano y el Rey Misterio, pues no lo ven, no lo ven asputo, corre por los vestidores. Y a psicosis, el Lismar, el señor que me descansa, se lo descuente y le arranca la peluca. Y yo le digo, ¿qué onda Lismar? Y se me vino y nomás se los cabecero, le puse como dos, tres. Oles, lo saqué por el medio, por la primera cuerda y quedó así. Y se la bandó, y hombre, se la bandó más bravo. Y me tiró golpes, se me iba a hacer el cabecero. Pa, pa, pa. Oles. Nada más que la gente, estamos en la plaza de toros, la gente comenzó a aventar los vasos llenos de arena. Ya vi que cayó, ya me fui para los vestidores. No, cuando llegué a los vestidores no había nadie. Entonces yo me paré la puerta y le dije, vamos a matarlo, yo no sé qué pasó, pero qué traes. Pues a mí me gustó que había perdido en Acapulco. Ah, pues él nunca había perdido. No, 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 no me sé así. Dije, ¿y tú le haces algo a Toño Peña o le haces algo a psicosis? Te voy a matar, yo no había enojado. Y este, no, sí quedó así, pero nunca se quitó la máscara. Para aventar su. No, 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 está allá, pues bajó Toño y ya se calmaron, pero yo lo hacía así. Y yo no lo perdí de vista, y dije, vamos a hacer un saca de bien. No, pues este fue un domingo y el viernes nos tocaba en el Estado de México. Ok. Y yo llego al auditorio y digo, hola, 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 saludos. Yo siempre tenía ese respeto de saludar a todo el mundo. Sí, bueno, qué bonito. Y yo me agarra, dice, cuando se acaba la lucha, me la quiero sacar. Digo, ¿pero por qué? Y si se levanta la máscara, hombre, tenía los ojos morados. Y este dice que tenía un puente y se lo había volado yo también, se lo pegó, se lo pegaron. Digo, está bueno, lo voy a empilar otra vez. Dijo, ¿qué? Dije, porque tengo la razón. Dije, yo no soy plegista, yo no me voy a ir defiendo. Dije, pero a todos con los que me he peleado he recibido golpes, pero siempre los he empilado. Dije, porque yo tengo la razón, porque yo no soy plegista, nomás me voy a ir defiendo. Cuando se acabe la lucha, nos la sacamos. No, pues se acabó la lucha, no había nadie, no me ha salido. Ya me bañé yo, se bañó, le dije, no, ya estoy listo. Digo, no, me disculpe. Y, guau. Se despiró. Sí, sí, porque era otro tiro, ya. Sí, claro. Ahora cómo nos tocaba. Pero con muchos luchadores tuve problemas también. No, yo, y yo no soy plegista, yo me defiendo. O defendía a la gente que humillaba, ¿me entiendes? Eso era algo que no me gustaba a mí.